¡Suscríbete al canal! El día de hoy decidí usar este equipo y la verdad está interesante porque primero que nada realmente no es tan malo, siento que si tiene bastante play sobre todo los usuarios de Razor Leaf porque en este meta hay mucho lucha, hay mucho agua, hay mucho tierra y obviamente teníamos que adaptar porque pues Bastiodon lamentablemente está baneado y dije Probopass creo que ha llegado tu momento. Creo que Probopass no lo usaba desde la temporada 1 o 2 de SILF y este Probopass para más o menos que se den una idea es bastante malo de vez y es del 2019 así que muy probablemente desde entonces no usaba Probopass porque han salido mejores pokés y la verdad no es tan 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 bueno ¿no? Pero dije vamos a ver que tal y si bien no me fue tan bien, tampoco me fue tan mal ¿eh? Siento que hay muchos equipos en este meta débiles al Razor Leaf y obviamente a la presión de básicos porque si se fijan no hay tanta presión de básicos en este meta, está Poli con contraataque Y fuera de eso casi todos se basen cargados ¿no? Y si el rival no tiene algo que resista el rápido de tipo planta como este rival que se acaba de ir con sus dos escudos para su casita Pues créanme que con dos escudos, un Big Tribble o un Whipping Bell o un Binazor o un Tropius o el Razor Leaf que tengan pueden hacer cositas Yo estoy usando a probas con chispa, lo pueden usar con lanzarrocas pero siento que chispa, bueno al menos a mi me pareció un poquito mejor pero bueno ya depende de cada quien ¿no? Y lo estamos usando con electrocañón que honestamente lo tenía con rayo pero pues no le tiraba nada a rayo y dije bueno le voy a poner electrocañón a ver si sirve de algo Y créanme que si sirvió, estuvo bastante divertido, estuvo bastante divertido Vamos a estar viendo algunos combates con este equipo, perdón pero la verdad me da mucha risa porque el equipo es divertido la verdad obviamente cuando ganas ¿no? Cuando pierdes no es tan divertido pero si los combates se van muy rápido, creo que terminé los 5 sets en como pasadita la 1 hora cuando generalmente me toma 1 hora y media, 1 hora 40 Obviamente puedes hacerlo mucho más rápido porque yo tengo que hacer la predicción, tengo que a lo mejor contestar o darle chat allá de Twitch que realmente deberían de seguirme, link en la descripción ahí en el YouTube morado por si quieren ver los combates en vivo Y yo creo que fácil lo puedes terminar en 1 hora gente, en 1 hora 5 sets, la verdad super super rápido porque vean nada más todo el daño que estamos haciendo a básicos O sea es una locura, obviamente este es un equipo ABD para que lo tomen en cuenta, no me van a decir Rocha pero mi rival tenía Skarmory atrás Obviamente tienes que cambiar si no tienes un buen lead como aquí o no tienes al volador adelante como Mandibus, como Gligar, como Skarmory Tienes que cambiar para que salga y ya te lo formas con probas y en teoría no debería tener algo super fuerte para tu otro planta ahí atrás Bueno, Gligar, Gligar es un Pokémon realmente complicado para este equipo porque mi antivolador es doble de vilatierra Y Gligar es tierra así que se complica bastante, creo que no le pude ganar a ningún Gligar así que tomen eso en cuenta para futuras referencias Y otro Pokémon que se puede, como puede ser batalloso son Pokés muy neutros como Cofagrigus, también como la ardilla que vi algunas por ahí Que son Pokés que no les pasas tanto daño porque son muy 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 tanques y no son débiles a tus ataques Porque la ardilla obviamente sea tipo normal, solo es débil al tipo lucha y pues yo no tengo ataques de lucha Así que tomen eso en cuenta para que jueguen a Dog, pero como dije es un equipo muy divertido que ganas o pierdes rápido Si eso es lo que quieres, si solo quieres sacar polvitos, si solo quieres sacar tus sets del día pues tomen eso en cuenta Y los dejo, vean esta imagen, aquí el Cofagrigus me tiene un cargado, según yo no llega a dos cargados Pero quiero, vean como el Swamper, aquí llega a dos cargados, perdón, uso mi segundo escudo Obviamente porque estos Pokémon no aguantan absolutamente nada, pero vean, vean como el Swamper se desintegra Gente, pobrecito el Swamper, yo creo que la mayoría que gané dejé a mis rivales con los escudos Vamos con el siguiente rival, ok, tenemos un Dragonite Elite, este Elite no es tan malo Vamos a ver que es el rival, el rival se va a su Ferrotorn Y Ferrotorn es otro Pokémon de esos medio raros que me complican Creo que la mayoría de los tipos cero me complican Lo bueno que en este meta realmente no hay tipo a cero O sea, he visto a Ferrotorn, he visto uno que otro Sanchu, a Lola Me tocó ver un Perserger, que es el único Perserger que he visto en toda la temporada Y me tocó usando este equipo, obviamente ahí le tiramos el Electrocañón para hacerle un poquito de daño Obviamente le bajamos el ataque, lo cual nos beneficia muchísimo Y aquí se me hizo muy raro que el rival me estuviera tire y tire y tire el latigazo No sé cuál sea su otro cargado Pero latigazo es doble resistido Así que eso me sirve muchísimo Aquí el rival se regresa a su Dragonite, yo le voy a estar tirando el Bomba Ácida Simplemente porque me gusta molestar, le tiro Bomba Ácida Le tiramos el escudo, lo dejamos más o menos en la mitad de la vida Vamos a estar regresando con Propas Y aquí digo, si me quiere tirar Fuerza Bruta, que me tire Fuerza Bruta Pero al rival le da miedo y me tira el Garragón No lo comemos, obviamente resistido Aquí le tiro el Avalanche, ya lo voy a estar debilitando Y vamos a ver si el Whipping Bell puede hacer de las suyas Aquí estoy viendo, esperando a ver con qué entra el rival Entra con un Fraudlass Y aquí vean, él me hace daño super efectivo Pero vean nomás gente, lo estamos derritiendo Ahí el rival se quiso ir a full básicos Pero no le salió la jugada y vean nada más Farmeadito con los dos escudos y para su casa Aquí vamos con el siguiente Tenemos Propas contra Poliwrath Obviamente es muy mal vida, así que patitas, pa' qué las quiero Big Tribble, vamos, yo te elijo Y el rival cambia a su Dugon Ok, bastante interesante el cambio Aquí yo decido si quiero ganar o no el cambio Y digo, vamos a ganarlo, ¿por qué? ¿por qué? No Aquí obviamente escudo, el rival se va farmeadito Salimos con bastante energía Vamos a ver con qué entra el rival Entra con, no creo que entre con Poliwrath No, vamos a ver, vamos a ver Y se la está pensando Entra con Carving Ok, yo a Carving la verdad le tengo Pues realmente contra este equipo Carving no va tan bien Porque tengo dos plantas y una cero Obviamente aquí le he hecho las Propas Para que no lo vea, no lo vea el Poliwrath Porque pues sí sería medio feito, ¿no? Aquí voy a estar farmeando y farmeando Realmente me va a tirar un cargado El cual yo digo, ok, tiro lo que me tiro es resistido Así que estoy perfecto que gaste su energía aquí Me tira a fuerza de un lado El rival cambia a su Poliwrath Y yo digo, por favor no escudes el Electrocañón Por favor no escudes y ¡ay! Maldita sea que escudo, ¿no? Pero aquí ya le meto el Whipping Pero el rival solo va a llegar un cargado Obviamente lo voy a escudar porque el viento Llega lo es súper efectivo Y me hace bastante daño Aquí lo escudamos Lo farmeamos Y el Carving ya El Carving ya no llega a otro cargado Y el rival lo sabe Ok, vamos con el siguiente combate Tenemos probas contra Cofagrigus Este match es bastante neutro Y como dije Si es neutro Te cambias para que el rival Saque a su Volador O hay veces que no sacan nada Porque no tienen counter de planta, gente O sea Este meta realmente no hay tanto planta Y los que hay Pues son medio frágiles No está Ferroton Por ejemplo que es débil a Poliwrath Aquí le hago el CMP Si el rival sí quiere escudar, perfecto Ya le quité un escudo Y aparte le quité el Cofagrigus Y lo que hizo quedarse con el Cofagrigus Me indica que no tiene un hard counter para planta Así que nuestro Whipping Bell En teoría debería estar muy bien ahí atrás Lo farmeamos Vamos a ver que tiene el rival Adiós Cofagrigus Y entra con su Carving Ok Aquí el escudito sí o sí Se lo va a estar comiendo el Whipping Bell Yo lo voy a estar intentando farmear todo Porque todavía no sé que tiene atrás Así que bueno La energía me tiene que servir Escudamos el avalancha Del rival se queda, se queda, se queda Lo farmeamos absolutamente todo Y aquí tiene un Vigoroth Aquí cometí un error Porque debe haber tirado el Bomba Lodo Para hacerle más daño Y yo implorando por el escudo Y efectivamente escudó Y aquí lo bueno del Vigoroth Es que ya no se usa con Terra Temblor Porque si se usara con Terra Temblor Este Marshall lo hubiera perdido Súper feo Porque me guanchotea, ¿no? Pero Tanto el avalancha Como el golpe de cuerpo Lo vamos a estar resistiendo Y vamos a estar rezando E implorando Que el Electro Cañón No lo debilite Porque para eso Tengo Electro Cañón Le tiramos el Electro Cañón Obviamente lo cargamos Hasta el Super Duper Archirre Contra Excelente Y vean lo que le quita O sea, le quita bien, ¿no? Así Le quita bien Y ahí empatamos Pero nos queda un poco con vida La verdad el equipo Muy divertido Y obviamente partidas Muy rápidas Como siempre les digo Muchas gracias por este video Con el like, comentar, suscribirse Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!